No puedes dormir bien. Te sientes en una situación de amenaza constante. No sabes cómo parar ese ruido mental que te está torturando con ciertos de posibilidades aterradoras. ¿Alguna vez has oído decir que preocuparse es como una mecedora? Que te da algo que hacer pero que no te lleva realmente a ninguna parte. Pues vamos a hablar hoy sobre la preocupación. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Y cuándo se vuelve excesiva? Y vamos a hablar también de uno de los mecanismos más usuales para sufrir. Y lo que en psicología sería lo que denominamos el trastorno de ansiedad generalizada. Preocuparse es el intento de estar preparado antes de que ocurra aquello que temo. En mi vida he tenido miles de problemas y algunos de ellos hasta fueron ciertos, nos decía Mark Twain. ¿Y si? Fundamental. ¿Y si me despiden? ¿Y si contraigo una enfermedad? ¿Y si pasa algo que no puedo soportar? ¿Y si? Ese y si es la puerta de entrada para la ansiedad generalizada. Es decir, que todo es posible, que todo lo que tememos puede ser posible y que las cosas pueden ser más o menos probables, pero todo lo que es probable en ese momento es posible. Porque si os fijáis, detrás de un isi todo puede suceder. Porque claro, en teoría, todo es posible. A esto se le une la rumiación. Es decir, la capacidad para darle vueltas y vueltas al asunto sin llegar a una respuesta satisfactoria. Es como tener, no sé, una lavadora mental. Las cosas se mueven mucho pero no van a ninguna parte. Solo generan una sensación de malestar y de angustia. Preocupar y rumiar en realidad son dos respuestas humanas que damos cuando sentimos que no podemos enfrentarnos a la incertidumbre. O al dolor. O al malestar. Evolutivamente, vamos a pensar, nos han servido. No son respuestas locas ni absurdas. Tenéis que saber que si tú estás aquí, que si como especie hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque algunas personas con un grado mayor de preocupación han ayudado precisamente a anticipar peligros. O gracias también a ciertos tintes obsesivos y a la rumiación, hemos encontrado la manera de hacer mejor las cosas. Pero claro, cuando utilizamos esa capacidad para darle vueltas a las cosas y a las situaciones que no pueden resolverse de esta manera, pues tenemos un problema. Porque lejos de aliviarnos, nos causa más incertidumbre. Y si antes teníamos un problema, pues ahora tenemos dos. Que llevo mala incertidumbre, por un lado, y que la preocupación en sí ha empezado a ocupar el ritmo de mi vida. Es como un elefante en medio del salón. Porque uno puede estar intentando buscar soluciones y generar problemas constantemente sin moverse del asiento. A ver. A ver si te identificas con estas situaciones. Puedes sentir una preocupación o una ansiedad persistentes por determinados asuntos que son en realidad desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos. Puedes percibir determinadas situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando sabes objetivamente que es difícil, que no lo son. Puedes tener dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. O dificultad para tomar decisiones. Es como... No sé qué decisión tomar. Porque puedo tomar la equivocada. Puedo sentir la incapacidad para dejar de lado o olvidar una preocupación. Que ni siempre está ahí. O siento que no puedo relajarme. Siento que tengo nerviosismo y sensación de excitación. O de estar al límite constantemente. Tengo dificultades para concentrarme. O sensación de que se me pone la mente en blanco. Pues vamos a entender que además, y es muy importante definir, que muchas veces el cuerpo está acompañando toda esta serie de ideas y de incertidumbres. Y también eso es un recordatorio constante de aquello que nos preocupa. No solamente está aquí, está aquí todo el rato. Mi cuerpo me recuerda con su nudo en el estómago, con su presión en el pecho, que hay algo que me estaba preocupando. Pero, fíjate, síntomas físicos. Fatiga, trastornos del sueño, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos. Fíjate, sudoración en las palmas de las manos a veces o en general, palpitaciones, sensación de asfixia, parálisis, dolor en el pecho. Puede que aparezcan náuseas o vómitos o diarrea o el síndrome del intestino irritable. Puede que sintamos dolor de cabeza o de espalda o que encontremos dificultad para respirar. Fijaros qué ramillete de síntomas. Y ahora vamos a hacer una radiografía de cómo muchas veces se puede manifestar este problema. En primer lugar, es mucho más común en mujeres que en hombres. Es más probable, si eres mujer, como casi todos los problemas, que padezcas ansiedad de dos a tres veces más que si eres hombre. En España, por lo que vamos viendo, alrededor de un 10% de las personas podrían tener un trastorno de ansiedad generalizada en un año y casi tres de cada diez en algún momento de su vida. La preocupación, vamos a ver, aumenta con la edad. Quizá tengamos más responsabilidades. Pero los jóvenes, especialmente las mujeres, las mujeres jóvenes también pueden estar muy afectados. Hay un indudable impacto del nivel socioeconómico. Si tienes menos recursos económicos, estás desempleado o te dedicas al hogar, es decir, no tienes una ocupación, tienes más posibilidades de tener un trastorno de ansiedad generalizada. Es muy importante entender que es un trastorno que está muy presente en la atención primaria. Porque más del 10% de los pacientes que van al médico de familia podrían tener trastorno de ansiedad generalizada. Y quizá incluso esté subestimado, porque a veces no se cuenta a todos los que tienen trastorno de ansiedad generalizada, especialmente cuando se mira hacia atrás en el tiempo. ¿Y qué aspectos nos llamarían la atención del trastorno de ansiedad generalizada? Lo primero de todo es que este trastorno, la intensidad, la duración y la frecuencia de las preocupaciones es desproporcionada con respecto a la probabilidad o impacto real de las circunstancias que anticipamos. Además, a la persona le suele resultar muy difícil controlar la preocupación porque no las percibe como manejables y no puede considerar aplazarlas si le surgen otros asuntos más urgentes. Digamos que su sistema de alerta se va perfeccionando hasta que se instala en anticipar precisamente o se especializa en anticipar consecuencias catastróficas que se asumen como muy probables, pero al revés, aunque lo podamos ver de primeras, la persona constantemente siente que pueden estar ahí. Además, cuando hablamos de ansiedad generalizada encontramos a menudo a personas que todos los días se mantienen preocupadas esperando que desgraciadamente suceda algo que temen y que sienten que no van a poder abordar si eso les ocurre. Esas preocupaciones son penetrantes, pronunciadas, angustiosas, duran más que otras y se pueden dar sin un desencadenante en principio, pero por encima de todo son excesivas. Es decir, que la atención está secuestrada en percibir antes que nadie el comienzo del fin. En muy buena parte del día es así tanto que terminan influyendo en el funcionamiento de la vida cotidiana de la persona, a veces, muchas veces evitando ciertas experiencias, y suelen desarrollar problemas de concentración hacia las tareas que están realizando en el presente. ¿Y qué tres tipos de terapias son las más adecuadas? Pues en primer lugar hemos visto que las terapias cognitivo-conductuales es la que en primera línea ha resultado ser más eficaz para poder tratar la ansiedad generalizada. Le sigue la terapia metacognitiva y la terapia de aceptación y compromiso en tercera línea. La primera nos ayudaría a reestructurar nuestros pensamientos entendiendo que muchas veces, muchas de las ideas que se están en la cabeza son pensamientos distorsionados. Son estos pensamientos los que nos hacen sufrir, pero en realidad no nos damos cuenta de que en realidad son errores de lógica. La terapia metacognitiva a su vez entiende que los pensamientos se mantienen por una serie de creencias que refuerzan la preocupación y la rumiación. Así, si sabemos detectar qué estamos pensando o qué creencias tenemos acerca de nuestro propio pensamiento, podríamos aprender a desactivarlos. Por ejemplo, sabemos que hay personas que se preocupan porque creen que es una forma de demostrar que algo les importa o que tienen creencias un poquito mágicas acerca de la preocupación, más de lo que aún se creen. La terapia, por otro lado, de aceptación y de compromiso nos ayudaría a entender esos pensamientos como un ruido al cual estamos haciendo demasiado caso y nos ayuda a desarticular esa estrategia de preocupación y a tratar los pensamientos como lo que son, simples hipótesis o elucubraciones y no realidades. A nivel farmacológico se suelen recomendar tratamientos con ansiolíticos y antidepresivos. En siguientes vídeos iremos profundizando sobre estas terapias y cómo nos preocupamos. Pues eso es lo que vamos a ver. Pues nada, a estar mejor y si no lo estáis, que estéis en el proceso de estarlo.